Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al día 2 de EDC. Estoy viniendo a recoger un acceso de invitado. La taquilla de acceso de invitados es esta, es por puerta 6. Y pues bueno, ahí está el autódromo. Llegué temprano, todavía ni siquiera abren las puertas del festival, así que recojo un acceso y les enseño la entrada que no les enseñé ayer. Ayer entré por puerta 15, que es digamos como el acceso de atrás. Y hoy sí voy a entrar por la entrada principal. Vamos a caminar esa recta larguísima. Pero voy a recoger el acceso y ahorita les enseño. Oigan, y luego, luego a la entrada me dieron una Pepsi Black. Oigan, está cool, ¿no? Venirse por la entrada normal. Ya me regalaron, aquí se puede ver un, no son condones, es un bloqueador. Y una Pepsi Black. Entonces ya me protegí contra el sol y ya no tengo sed. Amigos, sí vale la pena venirse por acá. Ya me dieron chela también acá en lo de 2X. O sea, chela, refresco, bloqueador. Bueno, ahorita me van a dar ahí una hamburguesa, un cacho de hamburguesa o algo. Ya seguimos por el caminito, amigos. Caminito ahí atrás. Caminito acá adelante. Y este es el primer acceso que les decía. Aquí nada más te checan que traigas tu boleto. Ya en el siguiente ya te lo escanean y ya te revisan. Y ya, entraste. Oigan, por venir contestando mensajes ya no les grabé, pero este año pusieron estos arcos de colores. Son como un arco iris. Se ve muy cool. Y ahora sí, allá como... Ah, no, ayer no les enseñé. Pero ahí podemos ver el acceso. Este acceso es mucho más grande que el de puerta 15. Este tiene un buen como de carriles. El de puerta 15, vamos a decir que es como la mitad más o menos. Pero bueno, era hoy para enseñárselos porque ya mañana yo me vengo en los Shuttles. E igual les voy a grabar para que vean los distintos tipos de accesos, amigos. Oigan, pues ya entré, amigos. Yo entro por este acceso de hasta acá por la pulsera. Por esta pulsera. Pero normalmente los boletos son todos de este lado. Y pues vean, ya estamos dentro de día y día, amigos. Día 2. Nos falta día 2, día 3. ¡Qué emoción, amigos! Miren, aquí tenemos otro de merch grandote. Pero les quiero enseñar el que no les puedo enseñar ayer que ya estaba cerrado. ¡Qué emoción! Ya son las 2.18. Entonces, pues, wow. Acaba de empezar el festival, amigos. Tiene 18 minutos que el primer DJ de cada escenario, ¡pum! Le dio play a la música. Así que nos quedan 12 horas de buena música. Y de fiesta. 1, 2, 3, 1. Aquí hay para todos los gustos, amigos. ¡Ay, se me salió un gallo! Pero aquí hay para todo. Si les gusta este... Este loquerón, hay para todos. Para todos hay. ¡Uh, amigos! Ya estamos dentro. Ah, ya les había dicho, creo. Esto es 2X. 2X creo que se los voy a grabar hasta mañana, amigos. Porque creo que hoy no tengo a nadie... De por sí, 2X es un escenario donde no me suelo parar mucho porque no conozco a los DJs que están. Pero está muy bonito. Me gustó que fuera súper colorido. Y bueno, ustedes ya saben que a mí me encantan los colores. Pero está súper cool ver el festival así, sin tanta gente. Sin tanta gente. Sin... Sin amontonarse. Así, relax. Ahora sí les estoy grabando muchísimo, amigos. Por si hay momentos donde no les pueda grabar, tengan contenido. Esta es la Silent Party de Pepsi. Al ratito va a tocar Mariana Boa ahí. También va a tocar Cross ahí. Así que al ratito ya les grabo por allá. Me iba a ir a meter ahorita, pero... Creo que ni siquiera está funcionando todavía. ¡Wow! Está súper tranquilo... Tranquilo caminar así de día por aquí. Aparte que el calor está fuertísimo, amigos. Yo creo que estamos como unos 28 grados. No está excesivamente caliente, pero pues sí quema el calor. Entonces... Si vieron mis consejos, se pusieron bloqueador y no se están quemando. ¿Verdad? Debe ser bien difícil 2 de la tarde, amigos. Porque pues literal todos están llegando. O sea, no es que la gente no te quiera venir a ver. Es que no hay gente. Por eso hay que llegar temprano, amigos. Hay que apoyar a todos esos talentos que les toca abrir. Al final de cuentas, así lleguen 10 personas, pues... Sienten bonito y les gusta. Creo que ayer ya no les enseñé el VIP, pero es el mismo acomodo de los años pasados. Entras por acá, por este lado. Al lado del de 2X. Y pues en lo mismo que el de Neon Garden el día de ayer. Tienes aquí puntos de recarga cashless. Tienes distintos tipos de comida o variedad de comida. Tienes un bar. Y tienes esta zona de acá arriba. Me parece que ese es el Sky Deck. Ahí son como mesas donde puedes pedir tu... Tu chupe. La verdad no estoy seguro. Pero bueno, ahí puedes consumir. Y también acá al fondo hay baños. Yo la verdad es que nunca he subido allá a consumir. Pero el año pasado me subí. Y pues sí me dejaron pasar sin problema. No creo que necesites algo adicional a tu acceso VIP para subirte ahí. De todos modos, si alguien ha ido, pues estaría chido comentar. Y esta es la vista que tiene el VIP. La verdad es que está muy cool. Logras ver, pues, el escenario súper grande. Mañana les voy a poder grabar mucho más de aquí. Pero básicamente aquí están los camerinos. Y pues aquí hay silloncitos y te puedes sentar. Y ya hacia acá a la derecha son todos los camerinos de nacionales. Los de internacionales están en otro lado. Los de internacionales están en otro lado. Gracias por ver el video. Venimos a hacer como scouting. Menos de 24 horas amigos. Esto es Wasteland. Amigos, ya fuimos allá atrás a Backstage a buscar al Stage Manager de Wasteland para unas cosillas de mañana del show. Pero, pues miren, ya estoy en la puerta 15. Este es el acceso de puerta 15. Voy a ver a un amigo aquí para entregarle un boleto. Y wow, hay mucha gente entrando. Qué cool que llegue en Tempra. Amigos, está sucia mi cámara. Ya la intenté limpiar, pero no sé qué agarré. Supongo que fue el bloqueador. Y no se le quita. Pero gracias a los que han venido al Meet. Ya Shanti está también igual acá en el Meet. Cool, 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 cool. Amigos, pues ya fuimos a la... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Jajaja. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video